Callejón sin nombre de la Sioela, los israelitas. En vista que hay una institución del pueblo que no puede desarrollar los trabajos a favor de la comunidad en materia de alcantarillado, ahora han tomado la iniciativa. El propio pueblo está llevando adelante un trabajo, asesorados técnicamente para contar con este servicio. Imagínense ustedes, al respecto les informaremos. Amantes alcantarillas que han construido los propios maravadores desde este sector de la Sioela, los israelitas, en el Callejón sin nombre. Desde la administración del abogado Manuel Aguirre ya se hizo las gestiones en el término de la administración de él, incluso vinieron ya los arquitectos a hacer el estudio porque ya estaba el presupuesto para el alcantarillado de la ciudadela israelita. La pregunta que nos hacemos los moradores es por qué a nuestra ciudadela siempre ha quedado abandonada desde más o menos ya son 10 años. ¿Qué pasó después de haberse aprobado el proyecto alcantarillado por esta zona? ¿No lo ejecutaron o sí? En ningún momento, o sea, por eso es que nosotros nos hemos visto obligados desde nuestros propios recursos a comprar los tubos para hacer la extensión que es deber del municipio debido a que nosotros pagamos un impuesto por alcantarillado y sin embargo no ha sido atendido nuestra petición. Ya ir al municipio había sido ya absurdo. Habían ido, yo no pude, pero habían ido aquí mis compañeros y que no había presupuesto y la gente comenzaron a sacar el agua y eso se puso feo, ¿sí me entiende? O sea, aparte de no contar con el servicio, ya rebasaban o rebosaban los pozos sépticos. Ya estaban rebosando los pozos sépticos. Se convertía en una amenaza puesto de que atentaba contra la salud de los vecinos. Sí, eso fue entonces, fue que aquí quien hizo cabecilla fue la vecina Piedad y ella nos dijo de que nos uniéramos y en verdad nos unimos aquí los cuatro hogares, podemos decir. ¿Cuatro familias? Sí, los cuatro familias y hicimos, la verdad. Claro, nos falta todavía hacer la conexión atrás. Casi el 70% lo tenemos avanzado. A Dios gracias, claro, y al sacrificio. Y mire lo más triste, esta calle la tiene inhabilitada. Vino, votó un material. ¿Cuál calle es? Esta calle es de la Cristóbal Colón. Mire, votó ese material. Tuvimos una cancha de fútbol aquí en la Mercedes, al lado de la Casa Comunal, al lado de la Judicial. Ahí se peloteaba todas las tardes. ¿Ahora? Vino y él votó, pues, con unas cuatro volquetadas de material, la dejó dañando. ¿Y la inhabilitó también? Nos dejó completamente sin poder hacer deporte. En vista de la inoperancia, la incapacidad, la limitación del organismo que representa al pueblo, ellos tomaron su iniciativa. Después de tantas gestiones, no les prestaron la respectiva atención hoy. Ya están a escaso tiempo de contar con su propio servicio de alcantarillado. Desde la Ciudad de Los Israelitas, TV Oro Noticias.